Detrás de estas rejas en el Estadio Nacional de Santiago de Chile hay un claro recuerdo de la dictadura cuatro décadas atrás. Estas gradas son un signo de que este lugar no siempre fue solo para deportes. Cientos de miles de chilenos fueron detenidos aquí después del golpe militar que puso a Augusto Pinochet en el poder durante 17 años. Algunos eran disidentes políticos o sindicalistas, otros como José Manuel simplemente estuvieron en el lugar y al momento equivocados. Tras el golpe de 1973, los disidentes políticos fueron detenidos en masa y encerrados en buques de la Armada, estaciones de policía y edificios de oficinas. Pero la juventud no fue. La juventud no fue.